Cuando sientas tristeza que no puedas calmar Cuando haya un vacío que no puedas llenar Te abrazaré, te haré olvidar lo que te hizo sufrir No vas a caer mientras que estés junto a mí Si siente un frío tu corazón Seré tu amigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor estaré Por siempre a tu lado Nunca me dejaré Prometo mi amor Te juro ante Dios Nunca te voy a matar Tu corazón No volverá a llorar Si siente un frío tu corazón Si siente un frío tu corazón Hasta ya no respirar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Sin tu amor Sin tu amor En mi vida Mi vida No sé cómo podré Yo vivir Si siente un frío tu corazón 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 Tu ilusión Siento un frío tu corazón En mi vida Tu ilusión Hasta ya no respirar Cómo te voy a querer Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar